Habrá programa de apoyo a grupos vulnerables que no será utilizado como clientelismo electoral. Jalpa de Méndez, Tabasco. 22 de mayo. La implementación de un programa de apoyo a grupos vulnerables, pero con un padrón bien integrado y no utilizado como clientelismo electoral, comprometió Arturo Núñez, quien adelantó que se diseñará una estrategia para que adultos mayores, madres solteras y discapacitados accedan a los beneficios del gobierno del cambio verdadero, con la seguridad de que no se les cortará el apoyo a medio sexenio. En su noveno día de campaña hacia la gubernatura, el candidato de la izquierda tabasqueña visitó los poblados de Sollataco, Mecoacán, Ayapa y Quinoapa de este municipio, a cuyos habitantes explicó que el modelo de dicho programa será tomado del que implementó Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, el cual aún se mantiene con gran éxito. Nosotros lo haremos con un alto sentido de responsabilidad social y financiera, porque recordemos que el TEDA más se convirtió en TEDA menos y cuando pasaron las elecciones de 2009 derivó en TEDA nada, criticó Arturo Núñez al decir que eso pasa cuando un programa es implementado para el clientelismo electoral y sin sustento alguno. En ese sentido, consideró que en México debe haber una pensión jubilatoria universal, pues todo mundo que haya trabajado, independientemente del sector público o privado, debe tener derecho al final de la vida laboral a un retiro digno, para evitar el temor y la incertidumbre de qué es lo que harán nuestros ancianos cuando ya no puedan trabajar. No obstante, el abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integrado por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano indicó que mientras eso se logra en todo el país, es correcto darles una pensión a las personas de la tercera edad, porque son hombres y mujeres que han contribuido a la construcción de nuestro país y se merecen una compensación por ese esfuerzo. Los programas sociales no deben ser utilizados como dádivas, dijo al expresar que en el caso de las personas con alguna discapacidad, quienes ya de por sí son una causa de dolor familiar, sobre todo cuando la familia a la que pertenece es de escasos recursos, se les apoyará también con una pensión que compensará lo que esos núcleos familiares gastan en ellos. Luego de comentar que a las madres solteras también se les apoyará con programas de empleo y con becas a sus hijos, a quienes no debe faltarles nada en caso de que el padre falte en la familia, Arturo Núñez aseveró que la izquierda demostrará que se puede gobernar de manera diferente y que otro Tabasco es posible.